Los encartados y oirreos en la operación antipulpo comienzan a darle mucho dolor de cabeza a Jenny Bernice y a Miriam Germán y a continuación te explicamos por qué. Y precisamente con estos encartados se tomó una medida que despierta mucha sospecha. También de eso hablaremos a continuación. ¡Caramba! Cada día más cerca de los 100 mil suscriptores lo primero que quiero hacer es darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a la plataforma y la han convertido o más bien han logrado junto a nosotros que en poco más de un año estemos en 92 mil. Si tú eres habitual y aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas y te unas junto a nosotros a la meta de llegar a los 100 mil. Para mucha gente el tema de la operación antipulpo o lo que se refiere inicialmente a Alexis Medina y su clan ese tema está cerrado. Incluso hay personas que entienden que no hay forma humana en la cual el hermano del expresidente pueda salvarse de esa. Miren es muy arriesgado hacer ese juicio ese pronóstico no tan a futuro porque simplemente no sabemos qué tanto puede variar el asunto. Hoy día la estrategia será muy simple prolongar y prolongar ese asunto hasta que llegue un contexto en el cual la situación políticamente hablando sea más favorable. Ahora bien comienzan a agitarse los cauces o más bien las aguas en torno a los encartados de esta operación porque como dije antes no se van a quedar de brazos cruzados. Y los primeros en sacar cabeza son Magalys Medina hermana del expresidente la que estaba en Fumper y el otrora antiguo ex ministro de salud Freddy Hidalgo. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Yo no sé si ustedes recuerdan que el juez José Alejandro Vargas le había dictado una medida de coerción más digamos más endeble, más débil a Magalys por aquello de que ella era mujer y que él con las mujeres tendría a ser un poco más considerado algo que en el debate de la equidad de género para muchos, incluso para digamos mujeres abanderadas de, pues dijeron que eso era una especie de discriminación y que a ella debió dársele el mismo trato que al resto de los encartados. Pero ese no es en sí el tema. El punto es que él la mandó para su casa con un brazalete electrónico, pero que en lo que se resolvía el tema con la empresa de los brazaletes electrónicos, ella iba a tener una vigilancia de uno o varios policías en torno a su casa, pues su abogada Wendy Lora dice ahora que ya se resolvió el trámite con la empresa de los brazaletes electrónicos y que su imputada está guardando prisión domiciliaria en casa como le mandó el juez y que tienen que quitarle el oficial que está custodiando su casa. Y ahí tenemos un tema de debate. Primero, la abogada dice que como ya tiene su brazalete, no es necesario que ese bendito policía esté ahí. Entonces inmediatamente uno se cuestiona, uno se pregunta, pero ven acá este nivel de exigencia de cosas. Esta gente está actuando como que puede darse el lujo de ellos amenazan e incluso han hecho algo que parece un ultimátum. Dicen como que van a, por así decir, a exigir que se cumpla la voluntad del juez Alejandro Vargas porque él mandó brazalete o policía. No ninguna o no ambas a la vez. El problema con eso, Wendy Lora, que es la abogada de Magalys, es que si contigo se sienta un precedente de que inmediatamente tú dijiste, ah, te pusieron el babero, pues eso va a provocar sin dudas que el resto de los encartados de la operación Antipulpo comiencen a gritar por su boca y eso podría desencadenar un caos que al final del día ni siquiera ustedes lo desearían. Y para muestra un botón, ni tonto ni perezoso, el señor Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, el mismo que estuvo involucrado en el escándalo de los 11 niños. ¿Lo recuerdan aquel tema de los 11 niños que lamentablemente se fueron al más allá por lo que quedó tipificado como un mal manejo que se le pegó al final del día a Salud Pública y que decretó que la cabeza de este señor rodara? Ese mismo Freddy Hidalgo también está solicitando precisamente eso, que se le retire el policía porque él también tiene su bendito brazalete. Y es aquí donde quiero hacer, digamos, una parte para consultarte a ti que estás viendo este análisis y preguntarte para que dejes tu comentario en la cajita. ¿Entiendes que en efecto se le deberían quitar los oficiales que están custodiando las casas de estos reos o más bien imputados de la operación Antipulpo? ¿O tú entiendes que deberían quedarse ambos, tanto el brazalete como el policía? Deja tu opinión. Ahora, mi parecer, ¿no? Muy personal, es que esos policías ahí ni quitan ni ponen de cara a ellos, a esos imputados, porque si están en su casa, tienen el brazalete. A mí particularmente me podría dar mucha suspicacia más bien la reiterada petición de que le quiten esos policías de ahí. Estos encartados, específicamente Freddy Hidalgo y Magalys Medina, tienen que saber calibrar la situación. Ustedes no están a este segundo para estar pidiendo cosas. Ustedes me lamentan. Yo sí estoy de acuerdo que el video aquel que corrió de Freddy, ya sea que lo subió su familiar o quien no sé, ese video nunca debió ocurrir. Entiendo que en efecto fue hasta cierto punto un atropello, el tema de él en ropa interior. En eso estamos de acuerdo. Pero ahí a comenzar usted a hablar y a pedir por su boca, como que si usted está en un restaurante cinco estrellas y está pagando por su dinero. Y que no, eso no es así. Sí, calibren bien las cosas, porque por si ustedes no lo saben, cualquier imprudencia que ustedes hagan puede, socialmente hablando, tener un costo. Porque ya la gente y sobre todo la clase media está harta de este bendito juguito de que cualquier carajo, cualquier tipejo, porque se encarama en un cargo público, tiene licencia para tirar para arriba los recursos del erario público. Yo no sé si ustedes están altando, pero la salud bucal es algo que va más allá de lo estético. Sepan que los residuos alimenticios que se quedan con el tiempo atrapados entre nuestros dientes van a dar al corazón, provocando un entaponamiento de las arterias. Recientemente yo estuve buscando lugares en República Dominicana para comenzar mi proceso de ortodoncia, lo que la gente conoce como los racers. Y tenía que dar con un lugar que tuviese un recurso humano de trato afable, profesionales que supieran lidiar psicológicamente con esos momentos de tensión, porque el tema de los racers no es agua de coco, por así decir. Y también que las instalaciones fuesen buenas para que tú recibas o estés, por así decir, cómodo y también que esté bien ubicado. Y todo eso lo encontré en la gente de SN Dental Group, en la Avenida Independencia, casi esquina Alma Mater, en la Plaza Mirador 2, segundo nivel. El teléfono en pantalla ahora mismo para que si tienes que hacerte una limpieza bucal o examinar el estado de tu dentadura a este segundo, o hacerte como yo un proceso de ortodoncia. Dije al inicio de este corte que había un asunto que se estaba dando con los encartados de la operación Antipulpo, que para mí no es nada agradable. Y que despierta mucha suspicacia, porque incluso uno no sabe por dónde es que el agua le está entrando al coco en todo esto, señores. Una cosa que tengo que revelar es que ustedes no saben, no tienen idea del maremágnum de cosas que está ocurriendo a este segundo en el sistema de justicia de República Dominicana. Luis Henry Molina, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, está en un proceso de cabildeos, pero resulta que se le ha hecho imposible, porque como él responde a la corriente del expresidente Danilo Medina, se presupone, y de hecho es algo bueno y válido, por así decir, que él va a actuar en función a los intereses del expresidente. Pero pasa que ningún juez en la actualidad va a querer coger un tiro por Luis Henry Molina, porque él obedece a un líder que, socialmente hablando, los sectores de poder de República Dominicana entienden que ya lo que le queda de vida política, oigan bien, lo que le queda de vida política a ese Danilato, es más o menos un año, año y medio, hasta que se defina quién va a ser el candidato presidencial del partido de la Liberación Dominicana, porque lo que se pronostica es que esa persona no va a ser de, digamos, de la corriente de Danilo Medina, y inmediatamente se concretiza eso, pues Danilo va a quedar sin poder en ese partido. Es por ello que a Luis Henry Molina se le hace imposible poder incidir en la voluntad de los jueces, señores, porque obedece a un líder que no está facultado para ejercer el poder a futuro. Ahora, dicho esto, debo revelarles que los encartados de la operación Antipulpo, que iban a ser, digamos, reos que se iban a distribuir en diferentes cárceles de República Dominicana, al final del día, yo no sé quién rayos fue que decidió enviarlos a todos a una sola bendita celda, es decir, iban a estar en San Cristóbal, que La Victoria, que Najayo, que el Centro Correccional tal, pero, oh, y de buenas a primera, y de golpe y porrazo, los mandan a todos a una misma bendita cárcel. Y no se supone que si son individuos que estaban, digamos, pues, actuando de conjunto en acciones para perjudicar al Estado Dominicano, no se, digamos, no se ultraja acaso uno de los elementos fundamentales de la parte preventiva del accionar delictivo cuando se le envía a todos juntos a una misma cárcel. Pero uno tiene que pensar con su razón, con su lógica, que una vez estando todos en un solo lugar, le será más fácil reunirse y comenzar a, digamos, a tirar ideas para arriba de cómo vulnerar todo este proceso. ¿A quién fue y por qué? O yo voy a ser más categórico. ¿Cuánto le dieron a quién para que envíe a todos esos señores a una sola bendita cárcel? Es decir que Alexis Medina, Fernando Fomper, y los demás están todos juntos haciendo chistes en una misma cárcel cuando se supone incluso se mandó a todos en grupos distintos para diversas cárceles de República Dominicana. Explíquenme eso que yo no lo entiendo. Explíquenmelo y al resto de la gente en este país porque de eso lo único que podemos hacer es conjeturar y pensar mal. Eso no fue claro. Para que ustedes ya entiendan la idea, eso no fue una jugada clara. Ahí hubo algo. Ahí se dio un tráfico de influencias no sé de quién. Y por eso fue que dije a Luis Henry Molina le es muy difícil accionar actualmente. Yo lo descarto, pero tengo que preguntarme, entonces ¿de dónde rayos vino esa jugada para propiciar que esos elementos estén todos en una misma cárcel?